Hola YouTube y bienvenidos una vez más a mi canal Cat Beauty and Beyond. Yo soy Katherine y en el video del día de hoy les voy a enseñar un peinado para cuando nuestros frisos no están mucho en estar sueltos. Lo primero que necesitaremos es un atomizador con agua para rociarnos todo el borde de nuestra cabeza. También humedecemos un poco nuestros frisos. Seguido utilizamos un poco de nuestra gelatina Hiko Styler, la frotamos en nuestras manos y la empezamos a aplicar en todo el borde de nuestro cabello donde previamente humedecimos. Así va quedando nuestro cabello pero este no es el estilo que vamos a hacer el día de hoy. Ahora vamos a tomar un cepillo como estos para alisar todo el borde con cuidado para que no nos quiebre el cabello. Vamos a necesitar una tira de tela, yo la utilizo de satín, que será lo que va a agarrar nuestro pop. La colocamos detrás del cuello, sobre las orejas y la amarramos delante, así. Vamos a empezar a empujar esta tela con nuestros pulgares y apretar con nuestras manos estas dos orejitas. Seguimos empujando hacia atrás y apretando, recordando hacerlo de todos los lados, de adelante, de al lado, de atrás, hasta que el pop llegue a estar tan alto como lo querramos. Luego solo debemos de tomar estas dos orejitas y si da la tela, pues amarrar un nudito detrás. Si nos sobra un poquito de tela, con un pincho la vamos a agarrar donde no se vea. Ya lo que nos queda es acomodar con nuestras manos nuestros rizos en el pop y humectarlos un poquito más si es necesario. Y listo. Así es como queda nuestro pop. Para este día, yo quería tener un poquito más mi cabello suelto, por lo que hice un pop modificado que quedara solamente como una banda. Y así fue como lo hice. Como me quedaron estos dos tiros largos de tela adelante, lo que hice fue envolverlos en sí mismos y atándolos con un pincho sobre la misma tela. Los rizos de mi pajoncito cubren cualquier imperfección. Al final, tomo unas gotitas de aceite de jojoba en una mano y mi spray refrescante de rizos favorito de Shea Moisture que ya se los mostré en un video de favoritos. Rocío mis rizos con el spray y los voy acomodando con la mano donde tengo el aceite de jojoba. Muevo los rizos y los acomodo como yo quiera. Esto fue todo. Si les gustó el video, no olviden darle like y compartirlo con sus amistades. Este fue el resultado final. Si quieren más videitos así, no olviden suscribirse antes de marcharse. Y nos vemos en el próximo videito. Besos y abrazos. Chao. Yo soy Katherine y en el video del día de hoy les voy a enseñar qué trajo mi bolsita Ipsy en el mes de agosto del año 2016. Vamos a ver.